VIVA RADIO Son las 11 de la mañana Valladolid 99.9 11 de la mañana y seguimos en este lunes 30 de septiembre aquí en Vive Valladolid en la 99.9 o a través de viveradio.es Vamos a por un repaso a la actualidad de hoy. Hace unos segundos estábamos escuchando ese sonido en directo desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Valladolid, un pleno municipal en el que previsiblemente se aprobará la modificación de nueve ordenanzas fiscales para 2025, entre ellas la que afecta al IBI de Valladolid que se reducirá un 5% el año que viene o la hora que será gratuita para todas las familias con hijos entre 0 y 3 años. Asimismo también se aprobará una nueva ordenanza fiscal que regula la tasa por los servicios de recogida, transporte y tratamiento de residuos domésticos conocida de manera coloquial como la tasa de basuras. Por ello, a partir del año que viene cada vivienda vallisoletana pagará de media cerca de 71 euros, un coste que desde el consistorio han insistido que se encuentra por debajo de la media de las ciudades españolas. Y los impuestos no serán el único asunto que generará confrontación entre los grupos municipales con representación en el Pleno Municipal de hoy lunes. Dentro del apartado de mociones, el Partido Socialista defenderá una propuesta para que el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, delegue la presidencia del Pleno en otro concejal o concejala, ya que consideran que realiza su labor con una evidenciada arbitrariedad, partidismo y falta de conocimiento del reglamento orgánico. Y precisamente, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, presidirá mañana martes a las 9 y media en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento la cuarta sesión de la Mesa del Soterramiento. En este encuentro se informará sobre el estudio técnico encargado por el consistorio en relación al documento de ADIF, Integración Urbana versus Soterramiento del Ferrocarril, a su paso por Valladolid. Una mujer de 39 años y un varón de 23 resultaron heridos en la madrugada del sábado al domingo a consecuencia de una pelea en un establecimiento situado a la altura del número 48 del Paseo Zorrilla, la discoteca La Maraca, en Valladolid Capital. En torno a las 5 de la mañana, la Sala del Centro 112 recibió una llamada en la que se informaba del suceso, donde se alertaba que al menos una persona había resultado herida, al parecer, por arma blanca. Una mujer de 76 años fue trasladada en Ubi Móvil al Hospital Clínico Universitario después de haber resultado intoxicada por humo al incendiarse la cocina de una vivienda situada en el número 18 del Paseo Vicente, en Valladolid Capital, según informó el 112 de Castilla y León. El suceso tuvo lugar en torno a las 12 menos 10 de ayer domingo, momento en el que la Sala del Centro de Emergencias recibió una llamada que informaba de este incendio. Y agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre y a una mujer como presuntos responsables de un delito de tráfico de sustancias estupefacientes al lograr desmantelar un punto de venta de heroína en el barrio de La Circular, en el marco de la Operación Dana, cuyo valor de la sustancia estupefaciente en el mercado ilícito ascendería a 1.700 euros. Y también la Policía Nacional identificó a tres menores de edad como los autores de la avería del ascensor de Parquesol Este ocurrida en la madrugada del pasado 20 de agosto, cuyo atestado policial fue dado cuenta a la Fiscalía de Menores con el objetivo de dirimir las posibles responsabilidades según las fuentes policiales. Cerca de 10.000 personas asistieron a la primera edición del Coskin Rock en Valladolid, que se celebró este sábado en la antigua épica militar, donde tuvieron lugar las actuaciones de Steve Aoki, Crystal Fighters o Gypsy Kings, en un evento que, según la organización, ha llegado para quedarse. Y el vallesoletano Pedro Martín Calero se ha hecho con el premio a Mejor Dirección en el Festival de Cine de San Sebastián por El Llanto, una cinta de terror coescrita por la guionista Isabel Peña, que bajo su apariencia de cine de terror esconde una potente denuncia contra la violencia machista. Y son las 11 y 5 minutos de la mañana. En estos momentos tenemos 15 grados en el centro de Valladolid Capital, pero vamos a conocer la previsión para todo el día de hoy. Nos acercamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología y allí nos está esperando Noelia García. Noelia, buenos días. Buenos días. Hoy empezamos la semana con un tiempo estable y con un ascenso en las temperaturas. Hoy lunes los termómetros alcanzarán máximas de 28 grados en Medina del Campo, 27 en Valladolid y también en Tordesillas. Hoy en general cielos poco nubosos con algunas nubes altas y ambiente soleado y soplan vientos flojos del suroeste o variables. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Muchas gracias, Noelia. La A62 y esa mencionada circunvalación. Para asegurar la fluidez del tráfico durante dicha afectación, se han habilitado itinerarios alternativos que están ya señalizados y ya están en uso durante esta mañana. Y también unas obras de sustitución de los pretiles en el viaducto sobre el río Duero en la N601 a su paso por Boecillo afectarán a la circulación entre este municipio y Laguna de Duero. Las obras han comenzado hace una hora y van a durar hasta el 29 de noviembre con el corte de la calzada en sentido Olmedo, lo que obligará a desviar la circulación por los carriles contiguos. Y en Valladolid Capital, dos nuevos cortes que comienzan en la mañana de hoy. La calle Boston entre la calle Leche y la vía peatonal va a estar cerrada al tráfico hasta el próximo 4 de octubre. Y también durante todo el día de hoy, la calle Felipe II entre San Blas y Conde de Ribadeo va a estar cerrada al tráfico debido a un hormigonado para la reforma del hospital. Vive Valladolid con Lidia Veiga Con esta sintonía y siendo lunes, ya sabemos que en estos momentos nos acercamos hasta la Unión de Consumidores de Castilla y León. Si tenéis alguna sugerencia, alguna duda, alguna pregunta que queréis que traslademos en directo a Prudencio Prieto, nos las podéis hacer llegar a través del 626-3262-46. Voy a repetir el número que os habéis puesto nerviosos porque no teníais para apuntar. 626-3262-46. Y de la misma forma que vosotros podéis trasladarnos todas estas cuestiones, también lo han hecho los consumidores que se han acercado hasta la Unión de Consumidores de Castilla y León en las últimas semanas. Y vamos a hablar de esas preguntas que más se repite y que los consumidores y los usuarios todavía, bueno, pues tenemos algunas dudas. Prudencio Prieto, presidente de la Unión, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues comenzamos la semana acercándonos como siempre hasta la Unión de Consumidores de Castilla y León y hay preguntas y casos que se repiten, ¿no? Año tras año, mes tras mes. Que no se acabe los problemas estacionales que tenemos y pues se repiten año tras año, ejercicio tras ejercicio. Por ejemplo, estamos preparando un monográfico sobre las precauciones, responsabilidades y derechos que tenemos con el gas butano en las tres variantes conocidas, el gas natural, la botella de butano y el propano. Y un poquito, creo que en una semana o dos podemos tener ya a disposición de los medios y de los consumidores en general ese programa monográfico para evitar precisamente que tengamos serios problemas como en algunos casos se dan. Y a ver si este ejercicio, este invierno, somos capaces de disfrutar de ese tipo de calorías que nos da el gas, pero que a la vez de que nos dé esas satisfacciones no tengamos ningún problema. O bien por explosiones, o bien por despistes, o por no cumplir con unas obligaciones que además son bastante facilonas de realizar. ¿Y si podemos hacer esa inspección del gas butano prudencido con cualquier empresa, por ejemplo? Siempre que la empresa esté legal, con cualquier empresa podemos hacer las revisiones oportunas. La revisión del gas butano es obligatoria y por la ley cada cinco años. Ahora bien, en ningún caso debemos pasar o dar paso a pasarlo de uno a tres años. Conviene que cada dos años se observe, se haga una limpieza general, pero casi casi yo recomendaría que todos los años existe un pequeño seguro a través del mantenimiento de las calderas que, bueno, viene bien para evitar que las cosas se vayan acumulando, se vayan deteriorando y al final tengamos un problema. Pero dicho esto, también hay una advertencia debido a los sustos que nos pegan algunos arredizos, algunos desvergonzados, que no sabes cómo denominarlo. Llamemos los amigos del ajeno. En ningún caso, en ningún caso debemos dar paso a nuestro domicilio, a ninguna empresa o profesional que se autodetermine como tal, si nosotros previamente no hemos solicitado sus servicios. En nuestra casa no entra nadie si no viene con un mandamiento judicial. ¿Por qué digo esto? Porque a veces llaman a la puerta soy el señor del gas. Hombre, el tema y el tema tiene un cierto respeto a esto. ¿Cómo digo que no haga la revisión si luego puede pasar algo? Previamente, y además nos asiste la ley, si previamente no han avisado que van a venir por el cumplimiento de los cinco años que decíamos, si previamente no van a venir porque nosotros no le hayamos llamado, en nuestra casa no entra nadie para evitar sustos. Y máxime, y máxime como tantas otras veces hemos comentado, en una población envejecida que somos, que no nos enteramos muchas veces de lo que hacen ni lo que dicen. Un tiempo que decían soy el del gas, y bueno, y el tubogás y el no sé qué. Te cambiaban la caperuza de la botella, se la vendían al vecino, a ti te ponían otra que habían cogido en el piso del cuarto para solado el segundo, un atropello. Y eso es lo que no se puede volver otra vez a consentir ni a tolerar. Sí, que me gustaría... Perdón, sí. Pero, la entrada en nuestra casa la gente que no esté previamente identificada y que haya avisado que va a venir porque corresponde o que nosotros lo hayamos llamado. Bueno, aprovechando que estamos hablando de este tema prudencia de esas personas que no tenemos que dejar que entren en nuestras casas, también hay que tener mucho cuidado con quienes intentan entrar a nuestra vida, a nuestros teléfonos, a través de mensajes. Ahora, también esas cartas que están llegando a algunas casas, sobre todo de personas mayores, por el tema de las pensiones. Muchísimo cuidado, muchísimo cuidado con todos estos timos. Hemos dicho por activo y por pasivo y seguimos diciéndolo. Y, además, en colaboración total lo que nos pida los cuerpos de seguridad del Estado, la policía, porque sabemos que están trabajando y trabajando mucho y bien, pero es algo que nos desborda. Los medios informáticos, con toda la bondad y, además, que han cambiado el mundo, dan también muchísimo lugar para la picaesca. Y si nosotros no tenemos un poquito de cuidado, se lo ponemos fácil. A veces, con contestar a un teléfono desconocido, te pueden enganchar ya por ahí y hacerte una verdadera jugada económica. En otras veces, el chantaje. Si no me das tanto dinero, no vuelves a abrir el teléfono en tu vida. Y otras veces, que ahora últimamente se da y tú lo comentabas con las personas mayores, porque te llama el hijo, supuestamente te llama el hijo, el primo cuñado, diciendo que tiene una avería, que tiene un problemón, que tienes que enviarle dinero, que además es la voz suya. Al menos, aparentemente, con la inteligencia artificial, te pueden... Antes de cerrar nada, antes de decir nada, colgamos, llamamos por teléfono a ese familiar a ver si es verdad o no, porque se están dando montones de estafas, montones de timos, montones de abusos, en definitiva, con esa cantinela de que, claro, si tiene una necesidad tu hijo o tu hermano o cualquier familiar, no vas a dejarlo en la estacada. Bueno, pues aún así hay que tener muchísimo cuidado y antes de dar ningún número, antes de mandar ningún dinero, antes de hacer nada, llamad por teléfono para que los confirme el familiar si es de verdad que tiene ese apuro o es una estafa que te están queriendo meter. Bueno, pues hay que dar esa advertencia encima de la mesa para que estemos todos muy, muy, muy atentos, que es que no solo a las personas mayores, es que vienen a por todos y nos lo pueden colar hasta los que creemos que lo vamos a pillar más rápido. Estábamos hablando de esa inspección del gas butano, Prudencio, pero otra de las consultas que también nos llegan habitualmente hasta la Unión de Consumidores de Castilla y León es por ejemplo si una compañía distribuidora de gas natural puede negarse a efectuar un suministro. Sí, sí, perfectamente puede negarse. Si la instalación que observa el técnico de la compañía observa que no está en condiciones óptimas de dar el servicio, perfectamente te puede decir que mientras tanto en cuanto no se repara eso no hay suministro posible. Y además está apoyado en el decreto del 2002 porque se regulan el transporte, la distribución y la comercialización del suministro y la autorización de instalaciones de gas natural. Todo lo que no esté en condiciones óptimas para evitar disgustos posteriores la compañía perfectamente puede decir mientras tanto en cuanto esto no se cambie se repare o se ponga nuevo no va a tener usted la posibilidad de suministro. Bueno, la temática de los contratos de electricidad suministros de gas son recurrentes igual que lo son todas aquellas averías o problemas que podemos tener relacionados con los talleres de reparaciones. Una de las preguntas que os ha llegado recientemente a la Unión de Consumidores es ¿cuál es el importe de la hora de trabajo en los talleres de reparación de automóviles y en los aparatos también de uso doméstico? Hablando un poquito de ese importe sobre la hora de trabajo ¿pueden establecer la que quieran? Dentro de lo que quieran hay un límite de ética pero lo que sí es cierto es que en la sociedad que vivimos esa sociedad de libre empresa libre mercado los precios son libres cada establecimiento puede poner los suyos dentro de un llamemos de unos tramos éticos habidos en la materia pero tenemos que tener en cuenta una cosa y es que esa sociedad te da la oportunidad de ir a otros talleres comprobar ver y comparar solamente en este país hay tres precios regulados que son el agua de consumo los taxis y los autobuses urbanos todo lo demás los precios son libres por eso conviene y muchas veces lo hemos comentado busque compare y si encuentro algo mejor lo compre que fue aquello que dijo aquel director comercial tan inteligente que además tenía razón y por eso lo despidieron pero dicho esto los precios son libres por lo tanto lo que sí tienen que tener la obligación es a la entrada del taller poner el precio de sus operaciones por ejemplo una hora de trabajo tanto cuesta y eso hay que ponerlo ahí con todos los impuestos por ejemplo el impuesto de valor añadido ya expuesto de una forma que sea legible y que no haya que andar con galimatías de ningún tipo los establecimientos están obligados a tener expuestas esas tarifas al público con los precios que deben incluir todo tipo de impuestos y gravámenes que creo que queda claro porque parece increíble que con la cantidad de tiempo que llevamos sobre este particular todavía hay un desconocimiento bastante fuerte repetimos los precios son libres cada comercial o cada taller o cada empresa puede poner los que estime oportuno y nosotros como consumidores tenemos el derecho de exigir que se nos diga antes de tomar ningún compromiso lo que nos va a costar y a mayores de lo que estoy comentando a la entrada del taller repito tienen que tener los precios de cada labor que se va a realizar la hora del trabajo y por cada hora o cada presupuesto y demás servicios concretos todos ellos los tienen que tener para poder decidir si nos gusta si lo queremos o lo dejamos y nos vamos a otro lado y no vale que esté puesto en un posi así chiquitito y escondido está regulada fíjese usted está regulada hasta el tamaño de la letra eso es importante hasta el tamaño de la letra está regulado el cómo tiene que ser la pizarra o el tablón de anuncios y vaya también esto para los bancos lo cómo tiene que ser el diámetro de la información detallada de la cosa anunciada en el caso concreto que estamos hablando de los precios que nos cobran porque la letra pequeña nos la puede no nos sirve y además no nos lleve doder prenda es decir que tenemos ya la visión cansada porque tenemos muchos años y que lo que tienen que hacer es facilitarnos la labor que ya se encargan bastante y me estoy refiriendo al mundo financiero bancario bastante se encargan ya de hacernos harto difícil la vida y ya no estamos para esas historias bueno seguimos en los coches ya para para terminar prudencia otra de las solicitudes que tenéis de reclamaciones dice así he tenido un accidente con mi coche y lo tengo en el taller para su reparación podría solicitar a mi compañía de seguros un coche de sustitución durante el tiempo que dure esta reparación bueno el vehículo de sustitución o llamado de cortesía suele ser un servicio adicional que incluyen algunos seguros incluso por referencia del propio fabricante o comprador hay pólizas de seguro que ya viene el compromiso de entregarte un coche de sustitución claro que no es nada gratis hay algo que no está regulado en la ley específica por lo que hay que revisar las coberturas en ese seguro si yo quiero un coche de sustitución y lo solicito al mismo taller que van a reparar el vehículo probablemente te digan que sí a cambio de un pequeño de un pequeño importe económico pero no porque haya una obligación detallada y en las compañías de seguro si viene o lo solicitamos que en esa póliza de seguro me asista el coche de cortesía o de sustitución que se manifieste por escrito porque de lo contrario si te entra pero luego en las cápsulas particulares no se ha manifestado no se ha puesto y no te han cobrado absolutamente nadie por lo tanto no te sirve de que te lo pongan en las cápsulas generales si luego no has sido matizado en las particulares por eso coche de sustitución sí desde el punto de vista de esa cortesía empresarial pero no porque haya una obligación escrita en las compañías de seguro sí pero que se especifique que se especifique el coche y si hay que pagar algo a mayores también que lo digan bueno pues esperemos que tengamos los menos problemas posibles que la verdad es que todas estas gestiones dan un poco de pereza en Prudencio y más así un lunes que dices ay que no se me estropee el coche y que no tenga problema con los del gas ni con los de la luz ni con nadie la verdad es que sí que da pereza y además que nadie queremos tener problemas pero la realidad que vivimos es totalmente distinta por lo tanto cuando uno no se quiere dar cuenta por un lado por otro por arriba por abajo el problema está ahí lo más inteligente es ser no desconfiado por naturaleza sino precavido nadie da euros a tres pesetas este fin de semana ha saltado a la palestra el posible abuso cometido con las criptomonedas de ese elemento de cuyo nombre no quiero acordarme que se metió a político y bueno pues ya lo ha jodido todo hablando mal y pronto todo lo que había prometido y todo lo que había hecho son gente desaprensiva que lo mejor es que no existieran pero están ahí así que por lo tanto el consumidor el asesinatario final de todo lo bueno regular y peor que tenemos en la sociedad tiene que ser por naturaleza precavido pues nada precaución precaución todos y a seguir consumiendo y disfrutando de esos servicios porque si llegan los problemas van a llegar los queramos o no Prudencio Prieto presidente de la Unión de Consumidores de Castilla y León muchísimas gracias una semana más y hasta el próximo lunes que pases buenos días hasta el próximo lunes buena semana para todos a ver si lleve algo para que nuestros vecinos los agricultores puedan seguir trabajando y hacer una buena semana nunca llueve a gusto de todos Prudencio también es verdad buena semana muchas gracias buena semana un abrazo para todos otro hasta luego vive Radio Valladolid en el 99.9 de tu F vuelve el espectáculo deportivo de máximo nivel a Valladolid vuelve la decimo octava milla urbana de Valladolid gran premio Caja Rural de Zamora sábado 5 de octubre 17.15 horas en la acera de Recoletos no te pierdas tu cita con el atletismo de élite patrocinan Ayuntamiento de Valladolid Caja Rural de Zamora Cabidel Galván Lobo Fundación Michelin organiza Escuela de Atletismo Isaac Viciosa Todos los lunes desde las 8 y hasta las 9 de la noche tienes una cita con el Heavy Metal aquí en Vive Radio Castilla y León Durante 60 minutos disfrutarás de los grandes clásicos del Heavy Metal novedades todos los temas de las bandas de nuestra tierra y la información sobre los eventos que se produzcan aquí en Castilla y León Recuerda todos los lunes desde las 8 y hasta las 9 de la noche Vive Metal tu programa de Heavy Metal aquí en Vive Radio Castilla y León Te he dicho que no Deja eso Estás todo el día igual Al final te lo voy a quitar Ya está bien dámelo Prohibir no es la solución Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología Descubre cómo acompañarles en FAD.es En Vive Radio vive la actualidad Vive tu ciudad tu provincia con los protagonistas la mejor música y los mejores planes y los mejores planes En Vive Radio vive lo tuyo Vive tu radio Miren la información con Vive Radio Valladolid Con Vive Radio Valladolid Colimia de Vega Colimia de Vega 11 y 27 de la mañana y la verdad es que es una muy buena hora para tomarnos un cafecito ya así a media mañana si no lo hemos hecho ya a primera hora o a segunda o a tercera que hay que controlar un poco ese consumo de café que se nos está yendo un poco de las manos a algunos que tienen que irlo dejando bueno para aquellos que tengan una conexión saludable con el café se pueden tomar uno así a media mañana y además si tenéis un ratito libre de descanso pues acompañarlo con un libro me parece una muy buena opción desde ayer en la calle Juan Mambrilla 19 hay una nueva librería café que no sé yo si también está muy relacionada con la brujería y vuelve otra vez la magia la brujería los paranormales a mí me vaya a dolir que últimamente nos acompañan mucho espero que no de forma literal vamos a acercarnos a este Aquelarre librería café que ya está disponible para que nos acerquemos todos a disfrutar de ese café y también de los libros Eva de la Lama muy buenos días Eva hola hola buenos días hola Eva muy buenos días bueno como decíamos ayer fue esa inauguración con una exposición temporal cuentos de brujas que es lo que acompaña sobre todo a esa magia alrededor del establecimiento pero hablanos un poco de la filosofía de este Aquelarre bueno pues primero sobre todo lo que voy a hacer es presentar a mi compañero que es la otra mitad de Aquelarre que es Gustavo Arranz que está aquí con nosotros también hola hola muy buenas pues nada Gustavo Eva contadnos hablando sobre este Aquelarre que nos vamos a acercar a juntar el café y el libro así es pues nada la filosofía de este local es sobre todo traer a la ciudad una alternativa cultural y una alternativa de actividades diferentes y que parece que la gente estaba deseando tener porque viendo la acogida que ha tenido en redes y de la cantidad de gente que vino ayer a la inauguración parece que la gente tiene hambre de café libros cultura brujería y todo lo que vamos a mover aquí ¿por qué la brujería está tan relacionada con estos libros y este café? ¿no podemos leer algo más romántico por ejemplo? sí, sí, sí es romantiquísimo además hemos hecho un esfuerzo por tener una sección de romántas y que es un género que se está llevando ahora mucho de moda al estilo de corintellado de antaño pero moderno siempre con la mayoría son escritoras jóvenes con una perspectiva muy actual de la vida y muy guay aquí podéis encontrar el amor y lo que haga falta la magia ¿el amor en los libros o en las mesas? bueno pues está lo que surja ¿no? sí sí donde surja pues bien está Eva Gustavo ¿cuál es un poco no la filosofía porque de esa ya hemos hablado sino nos acercamos a vuestra cafetería vamos sin libro pedimos el café y el libro lo ponéis vosotros pero claro tenemos un tiempo limitado ¿nos podemos llevar ese libro a casa con un préstamo o tenemos que volver al día siguiente para seguir leyendo? bueno pues tenemos varias opciones por un lado tenemos la opción de librería en la cual tú te compras el libro que te apetezca te lo puedes empezar a leer mientras te tomas el café y luego te lo llevas a tu casa porque tuyo es o también tenemos una sección en la que tenemos libros de consulta que a priori son para leer aquí son libros que vamos teniendo de donaciones que nos van haciendo amigos familiares incluso vecinos que nos traen aquí altruistamente para que pongamos a disposición y que la gente puede venir a leer el tema del préstamo bueno pues lo valoraremos un poco más adelante porque es complicado con el tema de protección de datos considerar como una biblioteca es más complicado pero sí que lo estamos vamos lo pensamos desarrollar un poco y a clientes fieles en los que tengamos confianza pues ya veremos a lo mejor sí que podemos hacer esa esa bueno tener ese ese detalle bueno ese servicio de préstamo funciona muy bien en las bibliotecas municipales también en esa bibliocil a la que nos acercábamos la semana pasada préstamos en plataformas digitales pero esto es totalmente diferente en esta librería se pueden comprar libros de todo tipo por ejemplo vimos ayer en redes sociales que estuvieron en esta inauguración algunos de los miembros de la generación del 23 que son autores de Valladolid principalmente supongo que también hay libros de autores vallisoletanos en vuestro establecimiento efectivamente tenemos una selección de libros de la generación del 23 que ellos han decidido traer aquí a su venta están encantados también trabajamos con algunas editoriales de aquí locales como por ejemplo su sella que también nos ha dejado aquí su depósito y con la sombra de caín que lleva la sombra de caín es distribuidora su editorial es páramo que también es vallisoletana y mueve mucho tema de Castilla y León y demás vamos a tener un poquito de todo y nos vamos a centrar bastante en las mujeres y en todo lo que sea local nos gusta mucho el comercio de proximidad dar oportunidades a la gente de cerca eso también lo vamos a hacer con las exposiciones por ejemplo la que tenemos ahora la de Lucía es una maravilla de exposición y vamos a ir rotando con artistas locales sobre todo intentaremos buscar gente en la cantera de la escuela de arte para darles una oportunidad para cuando están empezando y parece que todas las puertas están blindadas pues que aquí tengan un espacio donde puedan arrancar y darse a conocer muy importante bueno pues como hablábamos ese comercio de proximidad que vosotros habéis emprendido con este proyecto ha sido bueno ha sido está siendo fácil está siendo un camino difícil bueno pues a nivel administrativo es una locura hay que echarle muchas ganas para para llegar hasta el final porque porque la verdad y bueno pues como reto personal también ha sido difícil porque de repente cambiar toda tu vida de asalariado en la que tú te limitas a hacer tu trabajo lo mejor que puedes y recibes tu sueldo a final de mes sin ninguna preocupación más pues el cambiar eso por el riesgo de enfrentarte a estás solo ante el mundo y todo depende de ti pues ha sido un reto bastante difícil pero bueno ahí estamos y lo que queremos es precisamente fomentar esto moverlo que la gente vea en nosotros un reflejo de lo que pueden llegar a conseguir y que se puede que si estás insatisfecho en tu trabajo pues que que sientas que siempre hay una alternativa y que es cuestión de tener una idea y vivir la compasión y llevarla adelante con todas las ganas porque desde luego que energía hace falta mucha pero cuando tienes claro el objetivo pues bueno va salvando los obstáculos y al final llega bueno pues es muy importante que que se abran estos nuevos establecimientos que se luche que que se abran nuevos comercios en el centro de Valladolid también a lo largo de toda la provincia importante dar apoyo a los emprendimientos a los autores locales y bueno pues este aquelarre a una todo ello ha sido un placer acercarnos hasta vuestra librería café en la calle Juan Mambrilla 19 podéis beber comer leer y también disfrutar de estas exposiciones que van a ser itinerantes y bueno la mayoría de autores vallisoletanos Gustavo y Eva muchísimas gracias por atendernos en Vive Valladolid mucha suerte y seguramente que algunos de los oyentes de Vive Valladolid pasemos algún ratito de café de lectura en esas mesas y encontremos el amor oye pues a través de ese romántico del libro a esa fantasía o bueno o simplemente como decíamos en el establecimiento todo puede ser todo puede ser todo puede ser muchas gracias muchas gracias un saludo Eva y Gustavo gracias venga adiós un saludo chao vive Valladolid vive Valladolid Corintia Reiga cuando nos cuentan la situación que vive una persona dependiendo de lo empáticos que seamos cada uno intentamos comprender a quien nos habla o intentamos ponernos en su piel y a veces creemos que hasta llegamos a comprenderles pero la realidad es que cada persona vive sus situaciones sufre sus dolores y aunque creamos que podemos llegar a entender unas problemáticas nunca estaremos en la piel real de los demás Leonor Pérez de Vega es profesora jubilada de la Universidad de Valladolid y sufre dolor crónico desde hace casi 30 años a través de su libro Mi Octubre Rojo plantea que la sociedad no sabe cómo afrontar el dolor ni tampoco hablar de él con quien sí tenemos la oportunidad de hablar en esta mañana es con la propia Leonor muy buenos días bueno buenos días Lía gracias por esta oportunidad nada es un placer para nosotros acercarnos a ti Leonor a tu día a día y sobre todo a este libro Mi Octubre Rojo que no habla solamente sobre esta enfermedad que coméntanos un poco Leonor muy por encima ¿cuál es tu situación diaria? pues como has comentado cuando nos preguntan cómo se vive con dolor crónico yo digo más que se vive se convive con él se puede vivir otra cosa es que se deba vivir con esta situación que te levantas y te acuestas con un dolor continuo al que te has acostumbrado o te has adaptado porque la otra opción es pues no vivir pero intentas no resignarte y en mi caso pues los últimos años tras dejar la vida profesional mi labor es abrir un poco concienciar a la sociedad a esa otra edad que está tan ajena por habito al dolor de los demás pues la situación y empatizar un poco con la vida de todo paciente de dolor crónico no solo yo porque como decíamos leonor como decía yo al principio bueno podemos empatizar con una situación pero nunca se va a llegar a conocer lo que cada persona está sufriendo en ese momento nos podemos intentar poner en la piel pero no nos podemos poner en la piel no y además incluso yo prefiero que nadie se ponga en la piel que no tenga ni que sufrir ni un solo minuto de lo que yo siento lo único que también pido que no se juzgue si tienes más o menos actitud si cuando te dicen llévalo bien a ver cómo se va a llevar bien algo que te está no solo doliendo la vida es que ya no es el dolor físico es el dolor emocional el dolor social y empatizar siempre te dicen es ponerte en el lugar del otro yo muchas veces pido que que ya no solo ponerte en el lugar del otro es una corresponsabilidad puramente emocional no cuestionar y escuchar muchas veces cuando ya no puedes hacer más con una escucha activa y y atender a otra persona y simplemente ofrecerle tu mano o un abrazo llega o sea no hace falta más yo no desearía que nadie tuviera que soportar ni ni un minuto lo que yo siento para que pudiera entenderme esas frases de taza Leonor hablando de la actitud y te hablan de bueno lo bonito que tiene que ser tu día y que si afrontas cada situación con actitud seguro que cambia como lo recibís las personas con un dolor crónico es que es demasiado positivismo ¿no? yo creo que llevamos se está llevando un poco al límite y menos mal que ya hay ciertas corrientes abiertas por parte de los psicólogos del daño que hacen yo soy respetuosa con la opinión y la postura que quiera llevar cada cual cuando dice todos los días brilla el sol y claro que sí que brilla el sol y la actitud es importante y como digo a mí no me sobra no me falta actitud lo que me sobra es dolor pero eso de todo está en ti si tú quieres puedes no hay obstáculo nada es imposible de verdad puede crear un sentimiento de culpabilidad hacia hacia el propio paciente incluso ya hay una corriente entre enfermas de cáncer que dicen por favor no nos llaméis luchadoras ni guerreras simplemente somos pacientes quien tiene que prestar la lucha o la guerra es la ciencia con la investigación y con los medios ya es bastante con que seamos pacientes pero nos ponéis un papel que a lo mejor unos quieren llevar y yo por lo menos particularmente ya estoy muy agotada y no me siento ni luchadora ni guerrera que lucho pero por mí si quiere yo con que lo haga la ciencia es que ese mundo de todo si quiere se puede cuando se ven ahora las tabas limpiadas y un nadador sin brazos y que llega y le pone todo es que y poder digo de verdad que llega un momento que a lo mejor cuando llevas un año o dos años crees que puedes pero llega un momento en que ya sabes que es que no que con que te escuchen y te apoyen ya te sientes bueno lo más pero esas frases de manual son para situaciones muy 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 concretas para mejor un un adolescente que tiene que estudiar y se venga a echar un esfuerzo y pon pero en pacientes es que yo no sé a mí por lo menos son frases que en el día a día me llegan a me llegan a molestar pero bueno son cada uno es libre y yo respeto todas las opiniones y simplemente pido que respeten la mía ¿cómo es Leonor vivir con un dolor crónico? pues como te he dicho convives más que vives porque la gente no es consciente te dicen bueno pues si llevas tantos años no se da se puede claro que se puede vivir o sea como en los campos de están los leptas paralímpicos o cuando en su día los campos otra cosa los campos de concentración otra cosa es que se deba de vivir así es que desde que te despiertas se activa el dolor en tu cuerpo y tienes que mantener el el estrés a raya todas las situaciones un poco controladas para que el dolor no suba sabes los picos que pueden venir y tienes que poner buena cara y tienes que y repito el debes de y mostrar y todo el mundo te da consejos y hace esto y haz lo otro digo es que no sabes por lo que yo estoy y como no es algo además el problema es que el dolor como no se ve es como califico la pandemia invisible el dolor no se ve es algo subjetivo no se puede medir pero no saben hasta que te dicen te veo muy bien digo vale pues bien lo que tú digas no me vas a preguntar más ya ya es un momento que te cansas de responder las mismas preguntas a todo el mundo y y cuando llevas tanto tiempo que yo pues pensé ilusamente que el dolor se iría de mi vida así lo creí y ya cuando fui consciente de que no nunca se iría simplemente pedía que por lo menos estuviera controlado para tener una vida medianamente normal ahora ya está a un nivel no solo físico sino emocional y en todos los grados que resulta muy muy complicado llevar el día en el que solamente esperas que llegue la noche así que llegue la noche y con la química puedas dormir porque cuando duermes no hay dolor a eso somos como digo dolientes durmientes solo lo que esperamos estar dormidos para no sentir el dolor es muy complicado vivir el día a día con dolor pero como no se ve pues te miran por ahí y dicen pues no se da para tanto ya pues no se da para tanto bueno pues pues me veis muy bien pero no sabéis lo que yo sufro en mi día a día Leonor tú sufres una neuralgia trigeminal debido a una extracción dental a los 26 años y cómo ha sido un poco ese proceso porque nos decías que al principio creías que sí que iba a desaparecer este dolor pero que a lo largo de los años y también de las intervenciones has podido comprobar que no que vas a tener que vivir con ello claro a mí cuando me que a la gente bueno tampoco se asuste no suele pasar no es lo más habitual aunque desgraciadamente cuando me llega un paciente me dice es que me ha pasado lo mismo que a ti yo se me ponen los pelos de punta la verdad es que no me lo puedo creer a día de hoy pues a mí me pasó con 26 años estaba empezando mi carrera profesional y la única palabra que escuché durante muchos años es que no me preocupara que igual que el dolor había venido se iba a ir y bueno es que no ha venido de una forma natural ha venido de una forma traumática entonces la verdad es que necesitas aferrarte a esa idea de que se va a ir de tu vida o sea es que es imposible que ese dolor que se ha desatado y que es de una bestialidad lo calificamos así la bestia a la neurascial del examen que es conocida como el dolor suicida por la intensidad que provoca pensas que además te lo han dicho no te preocupes que esto es cuestión de tiempo igual que ha venido se irá y piensas bueno pues esto es cuestión te lo dicen espera es verdad que es un año dos años y dejas pasar el tiempo te vas metiendo medicación medicación para aguantar simplemente para aguantar y con la idea de que se va a ir y te sometes a todos los tratamientos que hay posibles y primero siguiendo las pautas de los médicos y ves que ahí sigue pero bueno confías o sea necesitas confiar en que que eso no puede quedarse contigo o sea que es que es imposible que eso que eso permanezca en tu vida y pasan los años pasan las décadas y ya llega un momento en que eres consciente de que que el mensaje que te está metiendo que no se va a marchar que se ha convertido en algo que es ya dentro de ti y que no se va a ir entonces lo único que pides es que te lo atenúen o que te den un nivel que puedas soportarlo aceptas pasas por el proceso de duelo de aceptación de que ese dolor va a quedar contigo pero te sometes a lo que sea para que llegue a un nivel dentro de lo soportable dentro de porque hay un instinto de supervivencia que es mayor aunque vienen las crisis y dices si me hace la pena me hace la pena tanto sufrimiento y ahora llega un momento en el que no sé cuando ya has perdido tu amada profesión tienes que dejar el trabajo tienes que ir aparcando todas tus facetas todas todas pues ya no sabes como ya no sabes como continuar y y sabes que ya no se va a ir y solo pides que que lo controlen solo pides que lo controlen y últimamente pues está el mío por lo menos el otro es a lo mejor está más controlado el mío está totalmente descontrolado desde hace bastante tiempo y resulta muy difícil continuar por eso pues busco vías lo que llamamos lo llaman aquí los fisioterapeutas afrontamiento activo del dolor yo lo llamo distracción del dolor que me enseñaron hace mucho tiempo que que el dolor no fuera el centro de mi vida y que intento que cada día no lo sea aunque él se ocupa de hacerlo y haciendo actividades que puedo muy limitadas para para que no focalice todo lo que es el aspecto de lo poco que puedo hacer durante el día y en esa en esa tesitura pues estoy haciendo pues pequeñitas cosas cada día las que me permite en función de cómo me levanta o si te levantas con un nivel muy alto sabes que ese día ya está perdido que lo único que puedes es medicarte y que el día pase si te levantas con un nivel vamos a decir de notable una cosa así pues a lo mejor puedes hacer algo que baje y tal y escribir o leer o darte un paseo y que pase el día y así simplemente pasan los días pasan los días y pasan los años y las décadas y no te puedes creer yo miro hacia atrás e intento no mirar o sea miro hacia atrás intento no pensar más que no mirar intento no pensar intento no pensar está todo el honor que no se puede vivir esperando a que a que llegue la noche hay que tener ganas de vivir el día a día y hay que ser difícil bueno estamos hablando con con Leonor ella tiene dolor clónico desde hace 30 años y no está reflejada esta situación en este mi octubre rojo en este libro pero sí que es una reflexión para hablar bueno pues de precisamente de justo lo que estábamos compartiendo durante estos minutos de ese dolor que la sociedad no pone en su foco de mira sí la verdad que fue como hace años cuando ya tuve que pues escribía en el ámbito jurídico como profesora pues mis textos jurídicos mis artículos y libros y como siempre me ha gustado mucho leer y escribir y claro tenía que cambiar el racismo de textos formales y jurídicos a un texto más narrativo y no he querido hacer una obra autobiográfica hay parte que son mi experiencia pero es es un un ensayo en el que dentro de lo intimista y lo científico intento acercar a la sociedad lo que es el dolor de todos como me cuestiono que porque nos cuesta tanto aceptar el dolor ajeno y no el propio o cuando digo yo que nos lleva a cuestionar y a validar el amor o la alegría cuando ninguno no se ve ni se toca o sea la felicidad el amor o la alegría tampoco se ven y no se cuestiona no se cuestiona el amor o la alegría y tampoco se ven pero siempre se cuestiona el dolor el dolor de los demás que siempre se dice que el dolor propio es exagerado y el dolor no el dolor ajeno es exagerado perdón y el dolor propio es insoportable entonces ahí con una serie de capítulos que he ido desgranando a través de más de 300 páginas pues he intentado con hacer un libro para no solo para pacientes sino también que lo han adquirido ya profesionales médicos fisioterapeutas o psicólogos que se acerquen un poco a la realidad de es que es del 26% de la población española vivimos con dolor o sea nos levantamos y nos acostamos con dolor y buscando las realidades y las verdades que hay en torno a esta realidad que no se conoce ensayar pues ensamblar distintos capítulos que van desde las emociones la salud mental la nutrición por ejemplo que es tan importante en un paciente también incluso hay relatos hay aspectos jurídicos que me ha gustado porque por mi campo como la discapacidad y otros muy diferentes desde la literatura haciendo similes que utilizo metáforas hablando de eso de la aceptación pero no la resignación la culpa la soledad y el banado pues un texto en el que cuando le hice intenté buscar con ello pues una especie de asidero a esta vida como digo yo para para concienciar para visibilizar y concienciar y entonces pues nada le titulo octubre porque simplemente le explico al oyente que octubre que empieza mañana es el mes en el que se celebra el día mundial que pocos lo oirás tú lo oirás no lo oirán nosotros ahora los demás pero el día 17 de octubre sería mundial contra el olor que no saldrá ningún informativo si sale el día del beso prometo leonor que vive Valladolid vamos a hablar de ello pues mira el 17 de octubre es el día mundial del dolor o contra el dolor más del 26% de la población española casi 9 millones sufrimos dolor el día 7 de octubre es el día internacional de concienciación de la neurasia del pregémino en octubre yo cumplo años entonces por eso lo titulo se dedica a mi abuelo que murió en octubre y como octubre sería el mes en que sensibilizamos o damos visibilidad a lo que es invisible que es el dolor y luego rojo porque hay determinadas tonalidades de rojo espectral que no son visibles a pesar de que el rojo digas bueno es un color primario a veces es un color secundario y hay determinadas tonalidades que no se llegan a ver y de ahí que decidiera pues titularlo mi octubre rojo esa es la idea aunque esto me pasó en un otoño en un mes de diciembre pero dije octubre tiene que ser el mes en el que busquemos dar visibilidad a lo invisible que es el dolor porque como os he dicho es algo que no se ve que es algo totalmente subjetivo Leonor hablábamos un poco de como la sociedad afronta el dolor de los demás pero en las administraciones pues hay el problema que como contamos tenemos con 17 sistemas autonómicos pues perdón sanitarios 17 sistemas autonómicos y 17 sistemas sanitarios pues cada comunidad autónoma elabora si es que elabora Andalucía tiene su propio plan de dolor entonces al final yo como digo depende de tu código postal en función de donde tú hayas nacido la neuralgia adrenal está calificada como una una enfermedad rara por su baja prevalencia porque no tiene muchos pacientes y hay bueno hay más de 30.000 en teoría que yo creo que hay muchos más en España cada administración hace un plan y yo muchas veces demando que lo que sería deseable es pues como ocurría con otras enfermedades sobre la salud mental hacer un plan nacional para que todos podamos tener los mismos recursos que bueno que sí que hay hay un déficit de unidades de dolor aquí en Valladolid tenemos la suerte de contar con una unidad multidisciplinar en eso me siento muy afortunada pero en otras comunidades autónomas o en razones más pequeñas se tienen que trasladar y yo digo en lugar de crear muchas unidades que sí que es bueno tener unidades sino que crear unidades potentes y que te puedan trasladar a una de ellas o que tengan los recursos yo cuando lo comparo y que no es comparable con el cáncer digo en cáncer hay investigación hay una asociación muy potente con muchísimos años detrás que lucha que investiga a mí no me gusta el término lucha pero que tiene mucha fuerza y cuando es un paciente de dolor es que no tenemos detrás una gran asociación potente hay pues asociaciones de fibromialgia asociaciones de otras enfermedades pero nos faltaría una asociación que a mí una vez me pidieron crearla de dolor de pacientes con dolor crónico pero claro estamos tan mal muchas veces incluso los de neulagia que me piden crear una asociación y digo mira aquí debíamos crear una asociación de pacientes de dolor pero es que no tenemos fuerzas y ni medios para crearla entonces al final las administraciones aquí se crea un plan de enfermedades raras y ahí está y ahí está el plan el plan en el que yo participé desde una asociación a la que pertenezco pero ahí está el plan otra cosa es loco ponerlo en marcha se gasta mucho dinero en poner en hacer los informes pero luego a la hora real donde tenemos los recursos de atención psicológica de atención farmacológica y tal ahí es donde todavía estamos en pues Leonor muchísimas gracias por atendernos en Vive Valladolid en este lunes y solo deciros que si alguien quiere aquí en Valladolid la librería del árbol de las letras que nos podrá publicar tienen este libro y yo lo dedico a quien lo quiera porque está disponible en todas las plataformas pero ahí en la ciudad de Valladolid pues los dedico personalmente aquí no desea adquirir ningún compromiso nos acercaremos a este octubre rojo también el 17 de octubre queda prometido que también hablaremos de esta temática aquí en Vive Valladolid te lo agradezco muchísimas gracias Leonor buen día y muchísimas gracias un saludo un saludo adiós en momentos difíciles sanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25 hacemos sencillo lo más difícil vuelve el espectáculo deportivo de máximo nivel a Valladolid vuelve la 18ª milla urbana de Valladolid Gran Premio Caja Rural de Zamora sábado 5 de octubre 17 15 horas en la acera de Recoletos no te pierdas tu cita con el atletismo de élite patrocinan Ayuntamiento de Valladolid Caja Rural de Zamora Cabidel Galván Lobo Fundación Michelin organiza Escuela de Atletismo Isaac Viciosa todos los lunes desde las 8 y hasta las 9 de la noche tienes una cita con el Heavy Metal aquí en Vive Radio Castilla y León durante 60 minutos disfrutarás disfrutarás de los grandes clásicos del Heavy Metal novedades todos los temas de las bandas de nuestra tierra y la información sobre los eventos que se produzcan aquí en Castilla y León recuerda todos los lunes desde las 8 y hasta las 9 de la noche Vive Metal tu programa de Heavy Metal aquí en Vive Radio Castilla y León vive Valladolid vive Valladolid con India Reiga pues llegan ya a las 12 de la mañana mañana a partir de las 8 mucho más vive Valladolid aquí en la 99.9 que paséis buen día y a vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!